Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no puedo seguir. Pero me doy cuenta, que no puedo. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no puedo seguir. Pero me doy cuenta, que no puedo. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no seguiré. Muchas veces dije, ya no puedo seguir. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no puedo más. Libre sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo vivir sin ti. Oh, Jesús. Gracias, Señora. Gracias, mi Dios. Aleluya.